Desde luego soy capaz, pero ¿cómo me lo voy a llevar? Si precisamente lo dejaba aquí para demostrarte que iba en serio. Ya no, no, si ya vi que lo dejaste, pero igual lo volviste a meter en el bolsillo otra vez, ¿no? Vas a ver, pero en el bolsillo no lo tengo. No sé, pues te lo habrás dejado en tu casa cuando fuiste a por el contrato. Soy un desastre. No, hombre, a lo mejor un poquillo despistadillo, nada más. Anda, siéntate y lea algo, que enseguida termino, ¿vale? Oye, Gustavo, ¿me miraste lo de usted, lo que te pasé? Sí, está aquí. Pues déjamelo por aquí y si quieres te puedes ir un poquito antes de que acabo el turno, ¿vale? Hola. Hola, ¿qué pasa, Sufía? ¿Qué tal? Oye, muchísimas gracias por venir hasta aquí, de verdad que estoy súper ligada aquí a lo trabajo. Nada, hija, tranquilo. Si así me he ido un poco, porque si no luego todo el día las hice de viaje y un rollo. Pues sí, me imagino. Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué tenías pensado? Pues en principio, lanzarote. Ah, bueno, lanzarote, fantástico. ¿Y tienes alguna oferta o algo interesante por ahí que ofrecerme? Pues mira, ¿qué te parecería? Y de vuelta en avión, tres noches de hotel, de cuatro estrellas, con régimen de media pensión por 347 euros. Pero mira, eso está muy bien, pero tú que te sabes la oferta de memoria o qué. Bueno, no te creas. Esto sí porque la miré esta tarde para Víctor, pero si no, no me acuerdo. Soy muy amigo, ¿no, Víctor? ¿Y tú? Sí, sí. Es que estuvo esta tarde en la oficina y nada, me encargó dos billetes para lanzarote. Pero vamos, ni se lo pensó, ¿eh? Dicho y hecho. ¿Así que dos billetes? Ay, que a lo mejor pretendía darte una sorpresa y se la ha echafado. Que no, que no, que sorpresa ni nada, si me lo dejó así caer como que no quiere la cosa. De todas formas, si él te pregunta algo, tú no le digas que yo lo sea. Nada, ¿de acuerdo? Vale. Ay, qué bien, Sofía, qué ilusión. Viaje romántico a lanzarote. Pues sí, la verdad que sí. Fantástico. Oye, que no te entretengo más. Nada, hija, no te preocupes. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Ya sabes que para lo que necesites, sin problema. ¿Vale? De acuerdo, venga, que tengas buen día. Igualmente. Hasta luego. Que sí, señor, no se preocupe. De verdad, que si usted coge el autobús 15, lo deja en la misma puerta. Vale. Lígale al chofe que lo avise. Venga, no hay de qué. Hasta luego. Hola, ¿en qué puedo ayudarle? Buenos días. Estoy buscando a Rafael Santos, creo que trabaja aquí. Sí, sí, sí trabaja aquí, pero hoy es su día libre. ¿Qué desea? Eh, nada. Venía a entregarle este paquete. Ah, pues si quiere me lo da yo, eso lo doy mañana. No, no. Mujer, que no me lo voy a quedar. Ya, pero es que tengo que entregárselo personalmente. Bueno, pues... Bueno, ya volveré otro día. Muchas gracias. Nada. ¿Qué? ¿Dándole vuelta al aparatito ese? Es que no me cabe en la cabeza lo que he podido hacer con él. Eso es lo que pasa por vivir en dos casas a la vez. Que nunca se tiene lo que se quiere. Anda, ayúdame con eso, por favor. No es que no sé la cabezonería esa que te ha entrado por no querer vivir conmigo. Ya te lo he explicado. Ya, pues no me has convencido. Mira, no soy un tío fácil para convivir. Una cosa es estar juntos a ratos y otra cosa es levantarse todos los días, desayunar, comer, cenar, compartir el baño, ver la tele... Y todo eso con un tío como yo. Te cansarías a los dos días. Pues a mí me encantaría comprobarlo. Además, presiento que te equivoca. Mira, a veces no me aguanto ni yo. Es mejor no correr el riesgo. Pues no, yo no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es mejor correrlo. Mira, soy un tío muy desordenado. Con manías. Acostumbrado a vivir solo. Nada. Que yo todavía sigo esperando una razón convincente para que me rechaces. Pero si yo no te estoy rechazando. Ah, no. 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 Solo intento hacerte ver que soy un desastre. Pero si hasta he perdido el MP4. Pues mira, eso no sería un problema si confiaras un poquito más en tu pareja. Anda. Aquí está. Lo tenías tú y me has dejado buscarlo como un imbécil. No. Nada, me lo bruja. Pues cógelo si te atreves. Ahora verás. No, 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 no. Hola, Lucía. Oye, queraste en pasarme una lista de las cosas que había que revisar de cara a la inspección. ¿La tienes ya? Ay, ni me acordaba. Luego te la paso, ¿vale? Vale. ¿Cuándo viene el inspector? Pues tampoco me acuerdo. Tengo que mirarlo a la gente. ¿Estás bien? Sí, sí. No sé, parece muy raro que se te olviden las cosas. Además, estás como tristona, ¿no? Pues no, no me pasa nada especial. No me equivoco. Echa azúcar en vez de esa carina. Toma, anda. ¿Te lo quieres tomar tú? ¿Qué te pasa? Por favor, quítalo, quítalo que... ¿Por qué no? Ay, que no sé, que hoy no aguanto el olor al café. Pues eso sí que es raro, nena. Con lo que a ti te gusta. ¿Por qué me miras así? No sé. Porque me parece raro que le cojas asco así de repente a algo. Tú no estás embarazada, ¿no? ¿Cómo lo sabes? ¿Y te lo has dicho Pablo? ¿Qué va? ¿Entonces? Porque a mí me pasa lo mismo, pero con la gasolina. No pude echarle gasolina al coche en un montón de meses más. Llegaba a una estación de servicio y vomitaba. Ah, entonces lo del café es por eso. Claro. Pero bueno, lo tuyo es más fácil. Con pasarte al té, lo tienes listo. Bueno, ¿qué y de cuánto está? De cinco semanas. Qué ilusionado tiene que estar Pablo, ¿no? Con lo que le gustan los niños. Isabel, vamos a hablar de otra cosa, ¿vale? ¿Qué, que no te hace ilusión? No, sí. Sí. Lo que pasa es que me he enterado el mismo y todavía estoy como haciéndome la idea. Bueno, pues yo cuando me enteré lo quería gritar a los cuatro vientos. Es más, de hecho creo que lo hice. Ya, a mí me pasa algo parecido también. Pero prefiero esperar a que pase el primer trimestre. Anda ya, mujer, ¿cómo vas a esperar tanto tiempo? Sí, prométeme que no se lo vas a decir a nadie, ¿vale? Sí, 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 te lo prometo. Es que me da mal rollo que lo sepa la gente. Vale. Me voy. Venga, enhorabuena. No me lo puedo creer, Lucía embarazada. ¿Cómo? ¿Que Lucía está embarazada? Un pelotazo. Ay, no, 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 Gustavo, por favor. Cállate la boca, ¿eh? Perdón, don Pablo. A ver si me puede dejar firmado esto antes de irse. Tienes buena cara, ¿no? Pues sí, es que hoy estoy muy contenta. Ya, ya, ya veo. A ver, déjame ver. Bueno, pues yo me voy ya. Acuérdese también que tiene que ponerse en contacto con don Álvaro, que le ha estado llamando por lo menos seis veces. Sí, 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 no te preocupes que ahora le llamo, ¿vale? Vale, no se le olvide, por favor, que ha dicho que estaba esperando una respuesta suya o... Que sí, Marina, ya te puedes ir. Muy bien, como quieras. Muchas gracias. De nada. Adiós. Mira, Álvaro, no te enfades por lo que te voy a decir, ¿vale? Pero es que ha surgido algo imprevisto y creo que no voy a poder aceptar el puesto porque... No, 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 es que no estoy dando demasiadas vueltas. Tengo que ser más directo, más concreto. Álvaro, lo siento mucho, pero no voy a aceptar ese puesto. Sí, adelante. ¿Puede? Uh, no vean, ¿no? ¿Esto? Esto es una locura. No paran de llegar cosas del enchufado este. ¿De quién? De películas de los falotes, pero mira, aquí te traigo más. No me digas que al final le has puesto eso en la reserva. A ver, mira, esto es un fal. Parece ser que es de arriba. Al parecer son peticiones absurdas de tu amigo es el misterioso. Pero bueno, este tío que se cree que es Madonna, ¿ahora quiere que le pongamos un ayudante? Por pedir que no sea. Pero bueno, ¿qué se cree que nada más que tenemos que hacer esto aquí en el hotel? Oye, qué curiosidad, ¿eh? En cuanto sepa el nombre me pongo a investigar en internet. Eso te lo digo yo ahora mismo. Se llama Jorge del Valle. Y es hijo de uno de los dueños de la multinacional. ¿Y es buen tipo? Forrado, enchufado y con exigencias de estrella de Hollywood. Ese es un niño de papá que no ha sabido hacer carrera. Nos lo mandan aquí para que no se aburra en casita. Pero ni si mola. Ya, Gustavo. Deja de defenderle y decir tonterías, ¿vale? No, lo digo porque al parecer dirige una fundación de niños con problemas. ¿Qué tipo de problemas? Pues no lo sé, pero vamos, lo sabremos cuando lleguen porque se los trae con él. ¿A quiénes? Pues a los niños que vienen aquí a trabajar con nosotros. Mira, no me digas que además de tener todo esto lleno de caja voy a tener aquí a niños con problemas. ¿Y tú cómo sabes todo eso si no sabía ni siquiera su nombre hace un rato? Eh, porque me lo ha comentado Isabel, que dice que se ha encontrado con Lucía y le ha dicho que encargue uniforme para toda esta gente. Ay, Dios mío. Menos mal que para cuando lleguen yo estaré tostándome en Lanzarote. ¿Cómo que te vas a Lanzarote? ¿Y con quién te vas tú a Lanzarote? Con quien a ti no te importa. Y lárgate ya, a ver si me aclaro. Tengo unas ganas de perder todo esto de esta. Ay.